Más de mil privados de libertad de los centros de detención menor y granjas penitenciarias de todo El Salvador iniciaron este sábado la campaña Yo Cambio las Playas de El Salvador. Esta se realizará del 6 al 10 de abril con el objetivo de promover la limpieza y cuidado de las playas del país. El proyecto es parte de los componentes del modelo de gestión penitenciaria Yo Cambio, denominado Apoyo a la Comunidad, que abarca campañas de servicio a la ciudadanía. En la actividad también participan 200 privadas de libertad de la granja penitenciaria para mujeres de Izalco, Son Sonate. Los internos iniciaron la limpieza en las playas de la Costa del Sol, San Marcelino y La Puntilla. En el periodo vacacional estarán trabajando en los departamentos de La Paz, Usulután, Aguachapán y Son Sonate. Posterior al periodo de vacaciones se realizará limpieza en las zonas más importantes de las playas y turicentros del país. Informó para la prensagrafica.com Héctor Acosta.